Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Pues queremos preguntarle, en este primer momento, ¿cuál fue su impresión de esta iniciación de la evangelización que se está teniendo en Villamar? Sorpresas, sí, más sorpresas. ¿Buenas? Claro, la sorpresa es siempre buena. Una grata impresión, al salir ya estaban ahí varios evangelizadores. Y creí que traían al niño o a la niña para la preparación de la primera comunión. Entonces les dije, oigan, ¿ustedes también se están preparando la primera comunión? No, ya venimos a la evangelización. Otra cosa, pues el llegar y llegar de unos y otros grupos diferentes. Las sorpresas es que yo siento son más de 150. 200. ¿Cuánto? Como 200 personas. ¿200? Incluyendo los niños. Sí. Porque ya un niño que va con su papá, con su mamá, ya es evangelizador. Hijo de evangelizador, él va a salir un buen evangelizador. Sí. Sí. Pues la cantidad. La otra sorpresa allá por parte de la parroquia, que de todas maneras fueron muchitos. Los enquías faltó uno que otro. Entonces ya se van motivándose poco a poco. Bueno. Eso. Esperemos, padre, que esta primera experiencia también le sirva a la gente de aquí para que también se vaya motivando de que todos debemos y podemos ser evangelizadores. Yo creo que sí, porque ya desde antes decían, les podemos ofrecer, sí. Porque habíamos pensado, tres carrafones para ofrecerles cuando regresen. Y me dijeron, no, mejor que vayan a sus casas. Es mejor, o sea, que se sienten un agua fresca, una frutita. ¿Está bien? Es llegar y sentarse cuando acepta el evangelizador, que se sienta, no lleva prisa. Que le dedican el tiempo, atención, como parece que dijo el padre Chavo. Así que en media hora, qué bueno, importante todo el tiempo que requieran. Ay, se van rápido porque tienen mucha gente que visitar, muchas cosas. No, da la importancia a cada casa. Mayormente donde se van abriendo, aquí. Exactamente. Aprovechar. Sí, porque fue una de las cosas que se les encomendó. No hay prisa, no hay prisa. Cada caso es diferente, entonces no hay prisa. Entonces, esperemos también que la gente de aquí de la parroquia los esté ya esperando, padre, que los reciba. Sí, yo les he recomendado que no esté nada más el ama de casa, que esté el papá también, hijos, hijas, chicos y grandes. Y grandes. Va a ser muy provechoso. Ya desde antes siento que va a haber una muy buena respuesta. ¿Se puede decir, padre, que este es el primer paso para la celebración, para el festejo de la fiesta San Miguel? ¿Esto es parte ya de lo que se está preparando para la fiesta? En principio, sí, no sé cuántos días requiera de visita, pero ya va a ser una, es un inicio, que se vayan abriendo las gentes, que vayan entendiendo bien las cosas, que no digan, que el padre dijo esto y aquello no, sino que ya. Esto es para aclarar las cosas, para ir entendiendo en qué consiste una celebración patronal. Aquí no va a haber pretexto, padre, de que no vinieron a la reunión, de que no vinieron a nada. ¿Se les está llevando esta plática a sus casas? Entonces, ¿todos van a estar enterados? ¿A todos se les está invitando para que se tenga una fiesta un poquito más religiosa? No, esto, desde luego, que va a traer sus buenos frutos. Si ya el año pasado, los dos sacerdotes nos propusimos algunos detalles, puntos claves, ¿mejoró? No, no se diga ahora que se invadió toda la parroquia y que la gente tenga la oportunidad de expresarse. Y que entiendan en qué consiste una fiesta patronal, que es lo principal. ¿Te queda alguna duda? No. Es posible que algunos de ellos van a decir, no. La costumbre, la tradición, pues, Cristo luchó contra los tradicionalistas y no los sacó de allí. Bien. Pero el grueso del pueblo de Dios no creo que se aferre a eso. Y posiblemente, Padre, puede ser que para este año, pues, ya la fiesta ya está muy entrada, ya está la organización, ya está todo. Pero confiamos en que quede por ahí alguna semillita, algo, para la siguiente, la siguiente fiesta, el siguiente año. Ahorita no vamos a esperar que se cambien las cosas, ya están, pero sí que quede algo para las siguientes. Una inquietud. Una inquietud para las siguientes. Sobre todo, con el apoyo de ustedes, evangelizadores, y con más número de personas que se van a enrolar, que lleguen a 50 o 100 los elementos que le entren, va a estar mucho mejor. Ahorita, de las personas que vinieron a evangelizar, pues, se hicieron, eran, son 10 barrios, ¿verdad, aquí? 10, claro. A cada barrio se les dieron a unas 10, a otras 11 parejas. Entonces, se puede decir que por eso que eran más de 200 personas, porque eran de 2, incluso en algunos se iban de 3. Yo siento que esto fue un buen inicio. Si mañana venimos más, pues, qué bueno. ¿Verdad? Sí, qué rato de bien. Pues, esperemos que esto dé buen fruto y muchas gracias por su acogida, Padre. Nos sentimos como en casa. No sé si el Padre Chava tenga algo que sugerirme o preguntar o corregirme. ¿Cuál es el ser de las entrevistas? Yo lo que te voy a preguntar es esto. Tú, como sacerdote, ves que es necesario que se evangelice y que no nos quedemos solamente en el rito, que no nos quedemos solamente en la piedad popular. Y ves cómo es la carencia que tenemos en todas partes. En todas partes es la grande carencia que tenemos, desgraciadamente, que nosotros los mismos sacerdotes queremos meter la gente nomás al templo. Y desgraciadamente, desgraciadamente, donde está haciendo falta es que la gente salva, que la gente se dé cuenta que es importante. Que la gente entienda su quehacer como bautizado, como confirmado, que haga crecer su fe. Precisamente compartiéndola, que es como debe de ser. Entonces, qué bueno de veras que tú aquí nos diste la acogida. Porque en otras partes lo hemos hecho y desafortunadamente no continúa nos sigue. Yo espero que aquí siga esto porque siento que huele muy buena la respuesta. Viene entre muchas partes. Yo no he esperado realmente que fuera tanta. ¿Eso padre? ¿Para usted cómo fue la respuesta de la gente? Bueno. Bueno. Y de otras partes que yo invité no vinieron. Pero sí vinieron de muchas partes que se dieron cuenta nomás. Además que van. No se dieron cuenta. Por medio de otras personas supieron y aquí están. Por ejemplo, la gente de Jacona, la gente de Tenguecho, la gente, por ejemplo, de Santa Bárbara, que pertenece a la parroquia de San Pedro de Guadalupe y de Marquitilva. Entonces, es gente que me sorprendió mucho que hayan venido. Sí. Y de hecho, padre, yo siento que de la parroquia de San José, la del Cerrito, vinieron más de 100 personas. Yo pienso que fue una muy buena respuesta. A la preparación fueron como 130 y ahorita vimos a más personas. Entonces, quiere decir que fueron más. Más de 100 las personas de allá. Eso me hace ver, supongamos, ahora que hicieron falta guías, yo avisando. Véngase, necesitamos más guías. Creo que está bien con los guías, padre. Sí, porque estaban bien porque cada barrio tenía cuatro guías. Ah, ¿por qué sí? Tres guías. ¿Tres guías? ¿Tres nos dijo esta? ¿Mario? Chávez, que te había tres guías. Yo pienso que con esto. En caso de que mañana viniera más gente, posiblemente, pero hasta de los mismos guías que ya están, de ahí le podíamos sacar. Pero sí estuvo bien. Pero yo lo que, mi táctica es esto. Que vengan más para que se enteren. Sería buenísimo que se involucren en todo esto. Que se involucren. Sí, padre. Que digan, ah, caray. Pues no sé si está bueno. Porque lo que yo quiero es que siembra la semilla de inquietud. Que tomen conciencia de que hay necesidad de evangelizarse. Y ya, este, y ya después vamos a lo siguiente. Que ahora vienen cien de fuera, por decir un número, que otros cien de aquí. Buenísimo. Para ahora. Sí. Que un tercer, ya ustedes, nomás apoyan y ir de aquí mismo. Con la gente de aquí. Se fortalece, se fortalece con las, vamos a decir, si unimos las parroquias que hace, como dice el padre Chávez, que fueran los cien de cien, imagínense una, una vicaría. De este vuelo con cien evangelizadores, ¿con qué vicaría tendríamos? Viva. Viva. Bueno. Pues vamos a pedirle a Dios que esto siga dando buen resultado. Así fue como iniciamos nosotros ayer el proceso en la parroquia de la Norte. ¿Viva gente de otros lugares? Y ya nosotros fuimos aprendiendo y nos gustó, padre. Esperemos que la gente de aquí de Villamar sea la misma. ¿Verdad? Y yo creo que vamos a aprovechar para darle gracias a tu padre. Gracias. Que nos diste la oportunidad de venir. Sí. ¿Verdad? Porque tu acogida fue muy buena, muy abierta, muy apóstolica. Muy sacerdotal. Sí. Eso nos ayuda a nosotros para darnos cuenta que esto va a seguir adelante. Y que podemos trabajar por el reino de Dios a todos los niveles. Y que resulta lo que siempre hemos dicho, padre. No nosotros venimos a dar a nosotros. Sí. Y muchas veces somos los que llevamos de aquí más aprendizaje del que venimos a traer. Yo les voy a decir una cosa. Yo me sentí así como atado. Paralizado. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y al estar echado a vayas a ver, le decía, oye, necesito tu ayuda. ¿Qué se tardó o no se tardó? No. Nunca es tarde. Fue en el momento que Dios tenía a destinar. Este es el momento. Este es el momento. Muchas gracias, padre. Bendito. Esperamos que mañana tengamos más gente. Dios te bendiga. Le voy a dar un abrazo aquí delante. Gracias a los dos. En Acción no hay gracias a Diego, gracias a los dos, porque eso es lo que están trabajando en nuestras parroquias. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Gracias a los dos. Y hasta el camarógrafo. Ah, es todo. Es completo así. Muy bien. Ánimo, padre. Es el padre Chava, no vamos a dejar, ¿verdad? Ah, gracias.